Un total de 153 personas en riesgo de exclusión son las beneficiarias del plan de emergencia social que dependiendo de la Diputación Provincial de Sevilla es gestionado anualmente por los ayuntamientos. En esta ocasión Utrera es beneficiaria de 153 contratos que se pondrán en marcha en los próximos días con un total de tres meses de duración. Estas contrataciones según ha explicado la Delegada Municipal de Servicios Sociales realmente vienen a representar una ayuda para aquellas personas cuya situación económica es tan difícil que no pueden estar en espera de bolsas de empleo sin que al menos una ayuda que les permita sobrellevar parte del tiempo que pasa entre una contratación y otra. En la gestión del plan de este año ha habido una cuestión que ha marcado la diferencia con respecto a ediciones anteriores en las que los contratos se gestionaban de manera interna desde los servicios sociales para personas que ya estaban dentro del sistema. En esta ocasión se ha abierto a la población y han podido optar a esta contratación cualquiera que cumpliese los requisitos que establece esta convocatoria. Este plan de emergencia social corresponde a 2023. En este sentido la Delegada Municipal de Servicios Sociales ha anunciado que a lo largo de este año se pondrá en marcha la convocatoria de este 2024 que llegará en los próximos meses. Hacer la convocatoria extensiva a toda la población también era algo que preocupaba a la Delegación Municipal de Servicios Sociales porque realmente no se sabía cuántas personas se iban a presentar. De hecho se han recibido el doble de solicitudes que el año pasado, un total de 470 de las que se publica inicialmente un listado con la relación de admitidos y desestimados y se abre un plazo para que las personas que tengan que subsanar alguna documentación puedan hacerlo. Finalmente se publicará el listado definitivo de las personas adjudicatarias de este plan.